Hoy, ¿conoces las características de las personas con tendencia pita? Te las diremos en un momento. Sol Madrigal nos lleva a un desayuno delicioso de Ayurveda. Tienes que verlo. ¡Vamos a comenzar! El día de hoy voy a hablar de las personalidades pita. Ya te expliqué que tenemos todos los elementos mezclados en nuestro cuerpo, pero cuando prevalece el fuego y el agua, eres una personalidad pita. Voy a arrancar primero con el físico. ¿Cómo son las personas pita? Suelen ser personas en las que su complexión física es media. Están en un peso equilibrado, ni muy gordos ni muy flacos. Simplemente están como en un equilibrio. Se perciben estables. Sus rostros son muy cuadrados. Ubican estas mandíbulas muy afiladas y muy, muy bien definidas. Eso puede darte un tono de personalidad pita. El cabello es bastante abundante, es bonito, porque tienen una característica que es bastante lubricación en su cuerpo. ¿Qué pasa con las emociones y con el cuerpo pita? Fuego. ¿De qué te habla el fuego? Explosión. Si no está en un equilibrio, ¿qué sucede con el fuego? Quema. El fuego destruye. Pero en un equilibrio, este fuego también puede ser súper positivo, porque arriba con todas esas ganas de proyectos, de trabajo, jefes, líderes, estas personas que tienen personalidades de llevar a cabo proyectos, de emprender, son personalidades pita. ¿Cómo podemos desequilibrar pita? A través justamente del enojo, del control, de esta parte de no soltar y de no confiar en los procesos de la vida. Así que, si te estás identificando con estas características, te voy a dar a lo largo del programa todos estos tips para mantenernos en equilibrio. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué posturas de yoga te van a servir? Así que, quédate con nosotros y vamos mientras tanto con Sol Madrigal, que nos va a dar un desayuno ayurveda. Tengo hambre. Vamos, en Yoga y Tú. Amigos, y aquí regresamos con más. Estoy con Ivette, que ahora sí nos va a enseñar cómo hacer un desayuno ayurvédico. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué todos estos elementos? A ver. Pues, mira, salte platico. Elegí un platillo que es tradicional de la India. El nombre del platillo es raita de papas. ¿Raita? Raita de papas. Exactamente. Y este platillo, podemos decir que es un platillo tridósico. Es decir, que funciona para los tres tipos de dosha. Bata, pita y kafa. Por ejemplo, una persona kafa, su constitución es pesada. Entonces, debe comer alimentos más ligeros. En este caso, el cilantro que tenemos aquí. Una persona pita, su elemento es fuego. Entonces, ahí tenemos que calmar ese fuego digestivo con alimentos frescos, como el yogur, por ejemplo. Ahora, una persona bata, pues, su elemento es volátil, es aire y éter. Entonces, hay que aterrizarlo. Sería poner alimentos, exactamente alimentos tierra, como en este caso, pues, son las papas rocidas, ¿no? Y a ver, cuéntanos, ¿aquí qué tenemos? Entonces, los seis alimentos, los seis... Sabores. Sabores. Exacto, tenemos los seis sabores. Pues, mira, los seis sabores serían, pues, lo que es, en el caso del azúcar, pues, el sabor dulce. En el caso de la sal, tenemos, bueno, el sabor salado. Exacto, tenemos el yogur, que es un poco ácido. Ácido. Tenemos el picante con el chile jalapeño. Tenemos igual el comino, que es amargo. Y el cilantro, pues, es astringente. Uy, no me ha gustado. Entonces, este platillo, bueno, contiene todos los seis sabores, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos para preparar? ¿Cómo lo preparamos? Pues, es súper sencillo, es súper sencillo. Aquí el secreto es tener, pues, ya las papas previamente cocidas y cortadas en cuadros. Ahora, pues, en vez de papas, utilizar también calabaza, puede ser otra opción. O puede ser el otro, ¿cuál es el otro, camote? O camote también podría ser, sí, depende de lo que prefiera cada persona. Entonces, bien sencillo. Tenemos aquí la mantequilla clarificada. Sí. Esta la vamos a derretir en una sartén. ¿Qué sería la mantequilla clarificada? La mantequilla clarificada, pues, mira, se usa muchísimo en la cocina yurbérica. Se retira, digamos, que es toda la grasa, todo el suero de la mantequilla. Entonces, queda una especie de mantequilla pura. Se derrite en una sartén y ahí colocamos, pues, lo que son unas cucharadas del comino. Ok. Y también colocas cucharadas de la cúrcuma. La cúrcuma. Ajá, la cúrcuma, pues, mira, tiene un sabor fuerte. Sí. Un color amarillo, pues, característico. Sí. Ahora, una vez que se disuelve todo lo que es la cúrcuma en la mantequilla clarificada, pues, vamos a vaciar las papas. Y ahí, pues, agregamos el resto de los ingredientes. Vas a agregar el yogur, agregamos el chile jalapeño. Sí. Y agregamos el cilantro. Ok. Ahora, puedes sazonar con lo que es el azúcar y la sal al gusto. Ok. Ajá. Y, bueno, aquí tenemos ya, digamos, el platillo final. Esta sería la raita de papas. Es la raita de papas. Exacto. Ok. Pues, lo que te comentaba, pues, es un platillo que incluye los seis sabores. Te voy a dar la prueba. Y esto en el desayuno y nos quedamos power todo el día. Sí, exacto. Estás, este, pues, con todos los nutrientes que requiere tu cuerpo, ¿no? Muchísimas gracias por tu conocimiento, por venir aquí al programa. Y, amigos, no se despeguen porque hay mucho más aquí en Yoga y Tú. Yo me quedo probando. Perfecto. Adelante. Aprovecho. Vamos. Algo muy importante antes de continuar es que observes que también podemos tener una combinación de todo. Acuérdate que estamos hechos de todos estos elementos, agua, tierra, aire, éter, que nos van desequilibrando si tenemos tendencia a uno o a otro. En pita, fuego y agua son los principales elementos presentes, así que vamos a calmar un poco. Mucha gente que practica yoga o que lo ha intentado dicen que al inicio el yoga los desespera mucho, que no les gusta porque la mente les entra en ansiedad absoluta porque no pueden estar en una postura mucho tiempo. ¿Por qué? Justamente porque este fuego necesita moverse. En personalidades, pita es básico relajar este fuego y es lo que vamos a hacer a partir de esta rutina de yoga. Son una serie de posturas que van a estar estáticas y calmadas. Así que vamos a arrancar así, en postura fácil, inhalando y exhalando, espalda recta. ¿Y por qué buscamos estas posturas estáticas? Porque lo que necesita fuego es no tener esta competitividad, así que no te voy a llevar por una práctica riesgosa. Inhalo, exhalo. Voy a realizar una torsión, mano derecha, a rodilla izquierda, abro el pecho, barbilla paralela al piso. Y tu drishti, tu mirada, enfocada en la humildad, en el piso. Hay que bajar, inhalo, exhalo. Y de pronto si tienes personalidad pita, esto te va a aburrir, te lo firmo. Vas a decir, Ada, ya, métele velocidad por favor. Pero es una parte de equilibrarte. Así que regresamos inhalando, exhalamos. Manos al costado del cuerpo, rota tus hombros abriendo el pecho. Y vas a elevar tu cadera. Vamos a empezar a abrir el corazón. Vamos a prepararnos justamente para recibir y para soltar. Mucho ejercicio de cadera para soltar el control y apertura. Exhalo, bajo. Inhalo, brazos al cielo. Exhalo. Vas a doblar tus rodillas. Estirando suavemente. Puedes tomar un cinturón si no tienes demasiada flexibilidad para llegar abajo hasta tus pies. Entonces, recuerda que no importan los implementos. Puedes tener una toalla, una corbata, lo que quieras. Toma ahí tus pies y abre el pecho. Inhala. Exhala. Quédate en cada postura por lo menos dos o tres respiraciones. Porque necesitamos ir enfriando tu sistema. Si yo meto calor, lo que voy a hacer es encender este fuego y te va a alterar muchísimo más. Así que quédate ahí. Inhalando. Exhalando. Voy a cambiar. Sigo con esta apertura de cadera. Voy a abrir la rodilla izquierda. Mi glúteo derecho se queda bien plantado al piso. Inhalo. Exhalo. Voy a llevar mis manos a los deditos gordos. Al dedo gordo de la mano derecha. Si no alcanzo, tómate del cinturón. No importa. Pero es muy importante que abras. Y recuerda, tu enfoque hacia el piso, practicando internamente este punto de conectar con tu humildad. El ego, el control, el enojo, la ira, son características que encienden ese fuego de pita. Así que vamos relajándolos a través de la postura. Acuérdate que yoga te va a ayudar a controlar la energía. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo bajo y cambio de pierna. Pie izquierdo. Estirado. Voy hacia el cielo. Inhalo. Exhalo bajo. Bien. Conéctate con soltar, con confiar, con la calma interior. Y vas a ver cómo órganos, cerebro y emociones van a ir enfriándose. Inhalo una vez más. Y espero que cada uno de estos ejercicios te hayan servido. Acuérdate, tu mente quizá va a entrar en conflicto porque no está acostumbrada a estar en calma, pero a través de esto vas a enfriarte. Quédate con nosotros en Yoga y Tú. Aquí estuvimos arriba del tapete, Yoga y Tú. Gracias por llegar al final de este video. Ahora, toma tu calendario y activa las notificaciones todos los lunes y jueves para ver videos nuevos de Yoga y Tú en nuestro canal de YouTube. Namaste.